Música Hola, hola, bienvenidos al canal un día más Bueno, como veis, hoy vengo en pijama a grabar Bueno, estoy tan mona aquí con mi pijama No por nada, sino porque es de noche Y voy a utilizar unos productos que ahora mismo os voy a enseñar Bueno, los productos que os voy a enseñar a continuación Se trata de una novedad que ha traído Mercadona Y esta tarde hemos ido con mi marido a hacer la compra Y, bueno, esto lo estoy grabando el viernes, pero lo veréis el lunes Hemos ido a hacer la compra, he pasado por perfumería a cotillar, chafardear Mirar qué había de nuevo, si había algo nuevo no había nada Y cuál ha sido mi sorpresa cuando he encontrado estos dos productos de aquí, ¿vale? Y ahora os voy a explicar de qué se trata porque lo vamos a probar en directo Esto es una espuma limpiadora para pieles secas y sensibles Que tiene una pinta buenísima Y es de los laboratorios Élysée, que son unos laboratorios franceses Me estaba informando un poquito esta tarde antes de grabar Porque quería saber de qué se trataba Os dejaré un vídeo que tienen ellos en su página web Abajo por si lo queréis ver, os dejo la página web Podéis mirar la página web Y el vídeo es una fábrica que se dedica a hacer formatos de aerosol, ¿vale? Hacen este tipo de formato Hacen cremas como esta, que es una crema hidratante Hacen limpiadores como este Hacen aguas para afeitar Champús Y bueno, pues un montón de productos que son en formato aerosol ¿Qué más os tenía que comentar sobre esta marca? He mirado los ingredientes así por encima Y en principio no me ha parecido que tuvieran demasiada porquería Y una cosa muy 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 importante que he visto Precisamente en el vídeo, en la página web donde ellos tienen Es que tienen el certificado ECOCER Que como sabéis es un certificado Que garantiza que los productos que se utilizan para realizar los productos Son ecológicos, ¿vale? Y yo, pues es una cosa que a mí Últimamente me está gustando mucho fijarme Porque la piel es verdad que lo nota Y miro por encontrar algunos productos más naturales, más puros Y bueno, esto ha sido una sorpresa encontrarlo en Mercadona Bueno, vamos a empezar con la crema limpiadora Es que me hace risa porque esto yo no lo he hecho nunca Tengo aquí un poco de agua porque he leído que hay que poner agua Tengo aquí mi toalla, me voy a poner mi turbante Y venga, vamos a empezar con la prueba A ver, voy a ponerme el turbante Es que nada, no se me caen los pelos para adelante Porque llevo la cola, pero por si acaso Bueno, esto pone que es una... La espuma, a ver, aunque aquí os ponga Olysee Que es la marca En los laboratorios se llaman Elysee, ¿vale? Es diferente Esto es una espuma limpiadora ¿Qué tiene? Pone espuma limpiadora Olysee Enriquecida con aloe vera y extracto de nanufar Que si no me equivoco, el nanufar es esa hoja que flota en los estanques Respeta la piel y proporciona un confort ideal a diario Tan suave como la leche, tan eficaz como un jabón Su textura de nata batida con su fragancia suave y fresca es perfecta para pieles secas y sensibles Instrucciones de uso Aplicar la espuma a diario, mañana y noche Sobre la cara mojada con movimientos circulares suaves Enjuagar con agua, secar suavemente Evitar el contacto con los ojos Vale, pues entonces Si acaso luego me desmaquillaré los ojos con el bifásico y un algodón Porque claro, pone que no puede tocar los ojos Pues nada, vamos allá Tengo aquí un poco de agua Tengo aquí una toalla pequeña para secarme Lo tengo todo Creo que lo tengo todo Bueno, es que aquí no hay mucho sitio Pero bueno, no importa A ver Mojamos la cara Llevo pinta labios Bueno, esto es mejor siempre hacerlo en el váter Pero bueno No podía grabar en el baño Vamos a tomar esto Yo creo que estas cosas siempre hay que agitarlas un poco, ¿no? Como la espuma del pelo Vamos a poner un poco aquí ¡Uh! ¡Qué bueno! Ahí tenéis Pues sale, cuidado cuando lo apretéis porque sale bastante Así que es verdad que huele muy bien Huele como a súper limpio ¡Mmm! ¡Qué bueno! ¡Qué buena la textura! Parece que me he pasado un poco Pero bueno Con esto tengo para dos días La textura la verdad es que es muy muy agradable ¿No? Entre el pijama y la crema en la cara Parezco no sé qué La verdad es que huele muy bien Bueno, aquí estoy Me voy a poner un poco en el cuello Porque siempre me bajo la base hasta aquí Que quiero probar si quita el pinta a mí Bueno, y ahora Tengo aquí el agua Con permiso Me voy a acercar Porque ponía que había que aclararlo con agua ¿No? Sí Digo, ahora me despisto Estoy aquí haciendo el tonto Luego un poco así Para que lo veáis Porque claro, si no ¡Qué gracia tiene! La verdad es que A ver, las impresiones Que ahora os voy a contar Porque tengo aquí un enchufe Un enchufe y agua Mala combinación Voy a bajarlo A ver si vamos aquí a liar una explosión o algo Contra las luces Y el enchufe Bueno, aquí hay que secarlo De manera suave Siempre es mejor secar la A ver, que si no me veis Siempre secar mejor la cara así a toquecitos La verdad es que la base de maquillaje La ha sacado muy bien El pintalabios Quizás no tanto Pero bueno, también Ha salido bastante bien Y la verdad es que Deja la piel Sí que es verdad Que deja la piel Como muy Como muy suave Y será por la textura Esta en mousse Que es tan agradable de poner Es muy agradable de poner Y yo creo que Bueno, esto tiene 100 mililitros Pero Es que con un poquito Que te pongas Cunde muchísimo Es lo que estoy viendo Me parece ideal para viajar Porque es un formato Que no se nos aplasta Porque esto es aluminio No se nos aplasta Ni se nos rompe Y bueno Me ha parecido Muy ideal Lo que sí que ahora voy a hacer Para comprobar Si realmente Limpia bien bien la piel Es que voy a coger Un poquito de agua de rosas Y un algodón Porque esto además Que yo siempre lo hago Después de desmaquillarme Y voy a pasarlo Para ver Si realmente Me ha limpiado la piel Y aquí no hay trampa Ni cartón ¿Veis? Me lo he pasado por toda la piel Y veis Siempre queda un poquito Esto siempre me pasa Con todas las Con todo lo que me hago Incluso con el aceite de coco Con el agua micelar Siempre cuando me paso En el agua de rosas Siempre me sale un poquito Un poquito de Bueno, de residuo Que sobra, ¿vale? Pero bueno Así que A ver Para hacer una limpieza De un solo paso Me parece Que limpia bien Limpia muy muy bien Y ahora Con vuestro permiso Me voy a quitar El maquillaje de ojos Que por cierto Tenéis el look Lo habréis visto el viernes Que es el de la paleta Chocolate Rose Gold De Eye Hair Makeup Y Voy a utilizar este bifásico Este es de De Aldi ¿Vale? Es este Y la verdad es que Está bien El agua micelar Que la tengo aquí Por ahí también No me gustó tanto Pero el bifásico de ojos Sí que me gustó un montón La verdad Y bueno Vamos a A ver Aquí ¿Vale? ¿Veis? El bifásico este es que lo quita todo muy bien No recuerdo cuándo me costó, pero ahora es gratisimo Vale, una cosa menos Ya está la cara limpia La verdad es que queda muy suave la piel Y me gusta, bueno también es porque he puesto el agua de rosas Pero es que sin el agua de rosas también se siente muy bien Y bueno, pone, ahora os voy a enseñar la crema suavizante ¿Qué estoy pensando yo? La crema hidratante y es para pieles secas y sensibles también Y pone que probado bajo control dermatológico La crema hidratante Olise para pieles sensibles y secas Con aloe vera y extracto de nenúfar Protege e hidrata la cara suavemente Aportando un verdadero confort para su piel Instrucciones de uso Aplicar la crema hidratante Olise a diario Por la mañana y por la noche con la piel perfectamente limpia y seca Está limpia y seca Y así que vamos allá Este es el formato que trae la crema Que también es en aerosol Porque ya os digo que son especialistas en este tipo de envase Y también, oh, que guay Habéis salido de hecho Uy, esto es que demasiada crema Uf, me he pasado Cuidado cuando lo apretéis Es que la primera vez es que sale muchísima crema Y con esta crema tengo para Mmm, huele como Huele bien Huele bien, huele bien Uy, esta cantidad de crema Lo voy a tener que echar por el vuelo A ver, la textura de la crema A ver, es que me ha impresionado el formato Es que es tan innovador Que me ha dejado, pues, súper alucinada, ¿vale? Ya sabéis que mi parte de la cara Que es muy sensible Es esta de aquí Y así que no os voy a engañar Por supuesto que no Noto No me pica, pero Noto la crema ahí Noto que está haciendo tiqui, tiqui, tiqui ¿Vale? Bueno, y con esto yo, ¿qué hago? Porque claro No la voy a tirar Si lo hubiera un botecito La podría guardar La verdad es que se siente muy, muy, muy hidratante Eh, ya veis como queda la piel De brillante Bueno, claro que aquí con la luz Lo veis mucho A ver Ha habido suerte Encontré un botecito de plástico Lo voy a meter aquí Para poderla usar mañana Porque es que Es que me ha sobrado Muchísima crema Con esto tengo yo para mañana ¿Veis? Es que hay un montón Y aún me ha sobrado Lo voy a poner por aquí Aquí no se desperdicia nada Por Dios Que vale todo dinero Por cierto Que no os he dicho el precio Tanto la crema hidratante De 75 mililitros Que me parece una cantidad Muy buena Porque cualquier crema Por ejemplo La Sisvela Trae 50 ¿Vale? La traigo Tengo, os digo La Sisvela Porque la que tengo aquí al lado ¿Vale? Estos son 75 mililitros Que ya veis Que con poquita Ya te deja la piel Super hidratada Y muy, muy bien Sí que es verdad Que yo creo que se absorbe Bastante rápido Lo que pasa Que me he puesto tanta cantidad Que ya lo habéis visto Que puede parecer Que no se absorbe rápido Pero se absorbe súper bien Me está gustando esta crema Y así La primera impresión Es muy buena Y pues chicas y chicos No sé Que os parece A ver Es que Me he quedado frita En serio Ah, el precio Os he dicho el precio No Me pongo aquí a hablar Como un loro Y no digo lo que tengo que deciros El precio Es de 2 euros Con 75 Cada producto Tanto el que trae 75 mililitros Que es la crema Como La espuma limpiadora De 100 mililitros 2 con 75 Me parece un precio Muy razonable Viniendo de unos laboratorios franceses Que es producto Que viene de fuera Y la verdad Es que Me ha impresionado muchísimo Yo es que Me parece que Estoy por subiros el vídeo El domingo En vez de En vez del lunes Porque es que Esto lo tenéis que saber Pero bueno Voy a ver cuando lo subo Mejor lo subo el lunes Que tengo cosas que hacer Por la mañana No puedo grabar Bueno, pues Aquí lo tenéis Esta novedad de Mercadona De los laboratorios Él y C La espuma limpiadora Y la crema hidratante Deciros que me encanta El formato Me ha sorprendido muchísimo El formato La aplicación Y todo Porque es que Es alucinante Tened cuidado Cuando lo apretéis La primera vez Que ya veis Que sale muchísimo Producto Estáis avisados Y bueno Lo seguiré probando Porque esto ha sido Así un primera toma de contacto Para que lo tuvierais Y lo supierais Y deciros que me ha encantado Porque es que Me parece Un producto Muy razonable Muy práctico Pues para llevarlo En cualquier sitio Para transportarlo Y me ha parecido muy bien Quizá un poco engorroso Lo de tener que lavar La espuma con agua Pero me ha gustado Pues nada más Que os mando Un millón de besos Como siempre Con mi pijama navideño Y que nos vemos Muy prontito En un próximo vídeo Muchas gracias Por estar ahí Ah No olvidaros de suscribiros Darle a la campanita Y os dejo al final del vídeo Pues los vídeos Que podéis ver Por si no los habéis visto Nos vemos pronto Ahora sí Chao No olvidaros de suscribiros их